La ignorancia es tóxica al propiciar que nuestro mundo siga siendo envenenado. Cientos de miles de personas mueren cada año en Europa a consecuencia de la contaminación atmosférica. La actividad industrial genera en España millones de toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos. Cientos de miles de personas mueren cada año en Europa.